Me casé Me engañaba con Marina Me casé, me casé Con la hija de Tarsila Y después, y después No supe lo que era vida No me dejaba salir Ni siquiera hasta la esquina Porque decía Me engañaba con Marina Oiga, oiga compay No se vaya a casar Oiga, oiga compay No se vaya a casar Oiga, oiga compay No se vaya a casar Ay, mire como dice María, mire como baila José ¡Síbelo! ¡Ago suelto! Oiga, oiga, compay, no se vaya a casa Ay, oiga, oiga, compay, no se vaya un chaval, hey Oiga, oiga, compay, no se vaya a casa Ay, mamá, ay, mi amor Oiga, oiga, compay, no se vaya a casa Ay, oiga, oiga, compay, no se vaya a casa Ay, oiga, oiga, compay, no se vaya a casa Ay, saca la patita, Marina, saca la patita, José Rrrr, rrrr, rico ¡Gracias!